¡Y como dice! ¡Aquí no es el árbol! ¡Yay, ay! ¡Hey! 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 ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Y bueno suerte! ¡Bueno! ¡Qué así nos lleva! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora dice! ¡Han vivido el mundo! ¡Han vivido el mundo! ¡Y ahora nos gritos! ¡Y ahora susclamos! ¡Aquí al perro que prometimos! ¡Una visión! ¡Una no te quiera verida! ¡Ya pasan los sueños de esta ventura en toda la vida! ¡Y ahora suerte! ¡Una! ¡Y ahora! ¡Si tú me disparas! ¡No harías de pena! ¡Y en Dios te chido! ¡Y una cosa! ¡Hey! ¡No me importaría! ¡Que acá te cariño! ¡Y en cuanto te enamoró como peguero que te thirstia! ¡Ya pasan los sueños de esta ventura en toda la vida! ¡Si tú me disparas! ¡Si tú me disparas! ¡Si tú me disparas! ¡Estamos! ¡Acomo�� medio vida! No le parte nada, mi grande lobo, mi gran anhelo Y todos nuestros sueños, todo se ocupa Y nuestros secretos, nuestro morirá a la tumba Y todo ese morirá, si tuve mi cara, moría de pena Y quería ser perdido de mi costa, no sé No soportaría, me dejé de verlo Me dejó durando como veneno, me dejó un tiro Y nos vemos, si tuve mi cara, si tuve mi cara A yo con la cara, si tuve mi cara Y ahora, si tuve mi cara, moría de pena Sentido, 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 me dejó de la pena No soportaría, me dejé de cariño Me dejó durando como veneno, me dejó un tiro Sigue el ritmo, sigue el sol ¡Sigue el ritmo деньгиivamente! ¡Pa, pa! ¡Para más arriba! ¡Pa, pa, pa! ¡Para más arriba! ¡Pa, pa, pa! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Patrón, probí! Continua con nosotros. Gracias, gracias a la Nación, a la gente más alegre, a la gente más feliz, a que les gusta bailar. que te ha gustado ya que te ha gustado ya hoy y ustedes así no son oye cupo ahora y lo que duro duro mucho todo lo que estoy contigo es cintura casera cintura caramba y la bolita 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 nunca había perdido en el amor siempre de alguna forma No sabía, no sabía Hoy, hoy, soy perdedor Estoy llorando y llorando no sabía Nunca me han perdido el amor Nunca me había rompido tan abajo con mi orgullo Hoy, hoy, soy perdedor Estoy llorando y se mira y presurió Y ahora, ahora, vamos a lo que hace Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin dolor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Duele mucho, duele tanto el corazón Y conmigo no grito Te agradezco la elección Duele mucho, duele tanto el corazón Carina roma 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 r Hoy, soy vencedor, estoy llorando mi dolor y mi amargura, nunca me había perdido en el amor, nunca me había rompido con la vaca con mi orgullo. Hoy, soy vencedor, estoy llorando de serida y de oscuro. Duele mucho, duele tanto, duele siempre en tu olor, pero lo que más me duele es ir sin tu olor. Vuelve mucho, vuelve muy mal Vuelve tanto el corazón Y con mi amor y todo Que agradezco la lección ¡Continúe! ¡Sueve el alma a conocer! ¡Sueve! ¡Sueve el ser suficientemente! ¡Ambar! ¡Y suma! ¡Ambar! ¡Sueve el ser suficientemente! ¡Ven! ¡Sueve el alma a conocer! ¡Sueve el alma a conocer! ¡Sueve el alma a conocer! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Cabreo! ¡Se va! ¡Y ven! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, señor!